Él andaba en el movimiento estudiantil de 1968 Y ese 2 de octubre, el gobierno asesinó a muchos jóvenes Entre ellos, a mi hermano Copa Necesito que tú me ayudes A encontrar a ese militar Y vengar a mi hermano Gracias Pierre por estos minutos Me gustaría mucho hablar de tu nueva película Está haciendo mucho ruido desde ya Por el tema que estás tocando Y por la forma en la que estás tocando Yo cuando vi el tráiler Bueno, el teaser que pudimos ver Si primero se me hizo una obra más seria Pero después al final el teaser dije Esto pinta como una comedia Pero tú te puedes explicar más De qué va esta nueva película No nos moverán Sí, no nos moverán Es una película que es un tipo Como es una comedia fársica Que trata temas acerca del 68 Y es la historia de Socorro Que es una abogada que está obsesionada con la muerte de su hermano Ocurrida el 2 de octubre Y que va a hacer toda una planificación Para poder dar con el militar Que ella tiene la información De que es la fotografía que ha conservado durante mucho tiempo Y pues dar con él A ver si sigue vivo Para poder vengarlo Pues que digamos es un poco absurdo Está preocupada en su momento De que no esté fallecido Para poder matarlo Entonces digamos Desde el planteamiento Hay una cuestión como Digamos del absurdo Que significa la venganza Entonces es justamente como una parodia A la venganza Y es una carta también de amor A las familias que han perdido a alguien Y a todas las personas que hemos perdido a alguien En especial a mi madre Que perdió a mi tío justo en ese año Entonces digamos que es una historia Que es visto el 2 de octubre Desde la actualidad Y ver cómo están hechas las consecuencias Del 2 de octubre En los entornos familiares Y que eso realmente digamos Es ahora entre las cuestiones sociales Y las familiares Son como las consecuencias Como más este Te asientes pues ¿no? Y más emocionales que tenemos Si ese tema del 1968 Pues se ha tocado varias veces en el cine ¿No? Y alguna otra serie por ahí Y a veces con buenos resultados Y a veces con malos resultados ¿No? Este Porque a veces como que le Dan mucha carga política ¿no? A lo que está A lo que pasó Que sí tiene ¿no? Pero tal vez es un poco difícil Retratar ¿no? En el cine Pero en tu caso Pues la viviste de manera Muy personal ¿no? Con tu familiar Que estuvo en el movimiento ¿Tú cómo crees que las nuevas generaciones Van a ¿Tú crees que se pueden entender La repercusión que tiene el 68 Ahora En la actualidad? Justo digamos Un poco lo que Tratamos De hacer Son pasos comunicantes Entre el evento del 68 Y la actualidad En términos digamos De cómo se entiende Cómo se lee A través de una persona Que vivió Todo eso Y de hecho Nuestra protagonista O sea Nuestra superactriz Luisa Huertas Que es el corazón De la película Ella fue una militante Del 68 Y con ella Fue muy interesante Justo Revisar el guión Hizo apuntes Muy importantes Al respecto ¿No? De cómo ella piensa Que es importante Comunicar ¿No? Lo que sucedió en el 68 En la actualidad Y por eso Le sumamos Como un poquito Como un halo Un poco más Social Y político Que es pertinente Que todas las nuevas generaciones Lo conozcan un poco mejor Pero desde la actualidad Siempre pienso que es Desde Desde el momento De ahora No Que digamos Las obras que tú has mencionado O sea Bueno Que sugeriste pues Que no sé La obra maestra De Jorge Fons De Rojo Amanecer La fantástica serie Bueno Miniserie De De Ripstein Digamos Todo O sea Todo eso Está construido Desde Es una recreación ¿No? Digamos De eso Y nosotros Estamos hablando Justo del tiempo presente ¿No? O sea Pensando el 68 Desde lejos Que eso es un poco Lo más Pues no No le llamaría original Pero digamos Es como Uno de los diferenciadores Pues ¿No? Este De la propuesta Que nosotros hacemos Y que está hablado Entonces Desde el punto de vista De una persona De la tercera edad Que me parece Súper importante Y que en ese sentido Y que en ese sentido También hace Como este homenaje A mi propia madre ¿No? Este Que es una persona De la tercera edad Sí Creo que es importante ¿No? Que las películas Nos ayuden A generar conversaciones ¿No? Sí Este Que el público Mexicano Ya está avanzando Y tiene otro tipo De contenidos ¿No? Y creo que Por ejemplo Varios Lobos Está haciendo Cosas muy Muy interesantes ¿No? Acabamos de ver La otra película Que se llama Los días francos También También me sorprendió Por Me imagino Otra cosa ¿No? Al ver a Stephanie Salas En el primer Título Dije No pues es algo Que Stephanie Salas No es tan Así tan revolucionario Como dijera Pero al ver la película Se ve que está Ustedes Bueno la productora De varios lobos No sé si puedes tú Hablar un poco más De esto Están buscando Contenidos Un poco más Más interesantes ¿No? De lo que se hace En el cine mexicano Actualmente Sí Sin duda Este No Los días francos Este Es una película Hermosa Súper personal Una carta de amor Al cine mismo ¿No? A lo que A lo que significa Entregarte ¿No? Por completo A Al arte Pues ¿No? Al desarrollo Y las consecuencias Que eso puede tener ¿No? Este Que unas son Gratas Y unas son ingratas Y Y creo que es Una Cosa muy bella Que hizo Ulises Recomiendo mucho Que la vayan a ver Ahora que Este Que esté en cartelera Y bueno Yo comparto La casa productora Con Uli Uli Lo conozco también Hace muchos años ¿No? Es un gran director Este Querido amigo mío Y bueno Bueno Los lobos Creo que Los Los productores Son amigos míos Sobre todo Este Víctor Leis Que es mi productor Y su socio Pablo Simbrón Ellos Este Creo que Han hecho una apuesta Muy interesante En tratar de hacer Una cosa como Equilibrada Acerca del cine De autor Y el cine El cine comercial ¿No? O sea tratar de que sea Como el cine de autor Un poco más accesible ¿No? Que entre más Como a Pues a las salas A las personas Que entablaron una conversación Más Este Pues como Con una regulación distinta Pues como tú bien dices Lo de Stephanie Salas A mí también me pareció Como un acierto ¿No? O sea súper interesante Poder verlo Y en este caso Digamos Este Les atrajo mucho Este Cuando les presenté El proyecto Les Les atrajo mucho Esta situación De ver El 68 Digamos Desde el punto de vista Del tiempo presente Y desde una persona De la tercera edad Y que fuera Como comedia Negra Pues ¿No? Eso fue lo que Les interesó Y sabían que había Como pues vaya Pues va a haber un riesgo Pues habrá Quien le parece Que tal vez No estamos hablando Todo lo completo O que se hicieron omisiones Bueno pues por supuesto Sucederá eso Pero bueno pues Es parte inherente De las obras Pues ¿No? Habrá quien les guste Y habrá quien no Pero esperamos O sea hicimos una película Muy honesta Y sincera Y con mucho cariño Y creemos Con Muchas personas Leyeron el guión Muchas personas Que habían Vivido el 68 En carne propia Y a todos les pareció Que era como una obra Que trataba justo Como de dar un abrazo A todas A todas las personas Que lo vivieron Entonces digamos En ese sentido Pues bueno Yo siento que Estamos bien Abrigados Por esos comentarios Que nos hicieron A tiempo Entonces Pues eso Si estamos contentos De poder estar Con varios lobos Que nos Nos haya Conducido Pues digo Víctor es mi querido amigo De hace muchos años Y él Con él estaba Levantando un proyecto Antes Y él fue justo El que me También me propulsó A hacer No nos moverán Como decir Claro Esta es la siguiente película Que tenemos que hacer Lo sabíamos Para continuar Bueno es interesante También ver Que tú decidiste Hacer tu ópera prima En blanco y negro A mí me encanta El blanco y negro Creo que A todas las películas En blanco y negro No sé por qué Son las que Te gustan Bueno Las películas viejas Me gustan mucho En blanco y negro Y nuevas Que hacen en blanco y negro Me gustan mucho Y en tu caso Cuando vi el trailer Se me hizo interesante El tema Un poco El tono Y después la forma En blanco y negro Y dije Esto es algo Que no No se ve tanto En el cine mexicano Porque Como que hay cierta Los jóvenes Como que Ven cosas en blanco y negro Y dicen No no Yo quiero a color O algo así Ahí dentro de ellos Diferente a lo que Nosotros tenemos Pero este ¿Por qué decidiste Que fuera en blanco y negro Tu ópera prima? El blanco y negro Fue una decisión Que tomé casi Cuando estaba escribiendo El guión O sea para mí Estaba claro Que era blanco y negro Y supongo que En su momento Era nada más Como una sensación Que yo tenía Pues o sea que Que sentía que eso Era como lo pertinente Después cuando Lo estuve pensando Entendí que Tenía que ver Con las cuestiones De la memoria O sea que para mí Todo este blanco y negro Es como ir A otro tiempo Pues no Completamente Que tiene que ver Como que el registro General Digamos todavía En los años 60 Vean muchas cosas En blanco y negro El mismo grito Que es con lo que Abre un poco Con la película Con el documental Con el documental del grito Pues está filmado En blanco y negro Entonces Me pareció que Era una forma Lógica De habitar El tiempo pasado En el tiempo presente ¿No? Este Hacer como justo Como una Traslación O sea me fue Dije ¿Quién es esta persona? Y me dijeron Pues él estudió En el Cuec Dije Si él estudió En el Cuec Yo quiero estudiar Ahí Y luego Cuando tomé La decisión De estudiar En el Cuec De antes Porque Alfonso Cuarón Y no sé qué ¿No? O sea por supuesto ¿No? Que este Dije Alfonso Cuarón Estudió en el Cuec Entonces estaría Padrísimo Estudiar en el Cuec Pero cuando Veo la película De Julián Me pareció Una obra de arte Este Y muy Muy personal Y hermosa Etcétera ¿No? Entonces Y después Se realizó Digamos Como esa conciencia De que las películas Las primeras películas Deben ser Blanco y negro Lo siento Por la película De Fernando M Que de Temporada De Patos Que también Después fue Mi maestro Yo vi esa película Que quiero hacer También una película Entonces como que En realidad Pues si quieres verlo Si es De repente Como una mezcla Ahí un licuado Entre mil noves Si se podría decir así Y este Y Temporada de Patos En ese sentido Pues ¿No? En el sentido formal Y la verdad Es que pues llegamos Aterrizamos con O sea con suerte Porque ya Ya habían Los palacios También abierto Como más el espacio Con güeros ¿No? Este En el blanco y negro Un blanco y negro Fantástico Esa película Es fascinante Y bueno Después Alfonso Cuarón Con Roman Que dijo Bueno esto también Blanco y negro Puede ser mainstream ¿No? Entonces este Bueno bueno Eso es lo que nos cobijan Un poco Para que Los distribuidores No la vean Así como de planos Y de que le den una patada Diciendo No vamos a comprar Una película Blanco y negro Porque nadie la quiere ver Gracias a que Se abrió ese espacio De Alfonso Cuarón Y después empezaron A hacer las películas Este De Belfast ¿No? Este De Kenneth Branagh Y que se yo O sea Empezó otra vez Como a retomarse El blanco y negro Como una posibilidad La de Mank De David Fincher Etcétera Entonces Digo En el sentido Como que no es Una El riesgo Digamos Es un poco menor Pero siempre Va a ser Como una apuesta Fuerte En términos Comerciales ¿No? Pero sentimos Que eso es lo que Lo que había que hacer O sea Que esa era la pertenencia De la O sea Fuera de los homenajes Y del amor Al blanco y negro Era la forma correcta De comunicar Lo que queríamos hacer Entonces en ese sentido Pues cuando piensas Que es eso Pues solamente lo haces Y ya Y vivas consecuencias Positivas y negativas Como en todo Lo que uno hace Pues a veces Hay quien dice Pues que padre Hay gente que dice Pues que mala idea Pues así vivimos Te digo ¿Y qué hacemos? Y una Bueno Cuando estaba viendo Algunos comentarios En lo que Se publicó El teaser En varios lugares Había gente Que decía Que esta era Como una secuela De Rojo Amanecer ¿No? Que era como Rojo Amanecer 2 Y Pues yo creo que Este Es una Comparada con Rojo Amanecer Creo que si va a ser Un Para mí es un Que es un honor ¿No? Rojo Amanecer Es una gran película De las mejores Mexicanas que hay Pero también es una carga ¿No? No sé tú ¿Cómo lo ves Este comentario? No Es una caricia Pues ¿No? O sea Es un honor Que nos comparen Con Rojo Amanecer Que es una película Que también cuando yo la vi Fue impresionante Para mí Este No No Yo no sabía Bien del suceso Este O sea Es impresionante Es impresionante La película Que hizo Porque Aparte Como la hizo ¿No? Este No Fantástico Este No No Es No hay ninguna carga No 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 Porque Digamos Que lo que estableció Este El maestro Fons Fue Justo decir Se puede hacer una película En un lugar confinado ¿No? En un departamento Y eso es lo que creo yo Que fue justo como Un aliciente Para muchas películas Por ejemplo Temporada de Patos ¿No? Este Creo todo en un departamento ¿No? Y entonces Condensas tanto el drama Ahí Que tienes Muchas Muchas Espacialidades ¿No? O sea Tienes 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 Muchas oportunidades De reconstruir El espacio Y Digamos Si Correcto Si lo enmarcas Pues tienes Digamos Tienes como más Te reduce Algunas cosas Pero empiezas a desarrollar Más la creatividad Y eso es lo que Sin duda En temporada De Patos Pasa Y bueno Nosotros esperamos Que también suceda En nuestra película Y digamos Es nada más Que nosotros Somos herederos De ese cine Y en ese sentido Pues es súper lindo Puedes poder tener Vasos comunicantes De verdad Es para mí Pues un honor Que alguien haya dicho eso Pues es bellísimo Y hay una nota Que me gustaría compartir Ahora que lo mencionas Que en su momento Cuando estábamos Haciendo el casting Se abrieron muchas oportunidades ¿No? O sea Vía muchas actrices Fantásticas Yo Siempre estaba Con Luisa Pues O sea Yo cuando Conocí el trabajo Bueno ya conocí El trabajo de Luisa Y luego Revisé un par de cosas más Y dije Es ella Es ella Yo no tenía el gusto De conocerla Pero para mí Por la fuerza La forma que hablaba Yo decía Es ella O sea No hay vuelta de hoja Pero mi productor Entendiendo que Me dijo Me ve opciones Porque pues No sabes ¿No? ¿Qué tal si ella también Tiene un compromiso? Algo pasa Tienes que ver opciones Y dije Bueno tiene razón Entonces vi Pues todas las actrices mexicanas Como del rango De los 60 y pico A los 80 Fantásticas todas ellas Este Y por ahí De pronto Se asumó La posibilidad De María Rojo Entonces Y después Me dijo El director de casting Luis Este Ay Se me fue El apellido Luis Maya Perdón Luis Maya Me dijo Oye le puedo pasar el guión Porque pues Se enteró Y pues ella quiere conocer Del proyecto Porque pues ella estuvo Un rojo amanecer No sé qué Le dije Ah pues sí Pues mándaselo ¿No? Y pues lo le dio Le gustó mucho ¿No? Y estaba muy interesada Y yo le dije Ay Dios ¿Qué hacemos? Pues a lo mejor la ponemos En un papel tan Pero pues es una súper actriz Entonces Como que estábamos haciendo Como la variación Y dije No o sea Es este Es Y luego dijo ¿Qué tal si hay otro Hay otro personaje en la película Que es como su Como su Como el novio del personaje No nos moverán Entonces dije Le podemos ir a Héctor Bonilla ¿No? Pues va a ser como otra película Y dije Ay estaría súper padre Pero es otra película ¿No? O sea La energía Y toda la fuerza Que tiene Esta María Rojo Es una cosa Que Creo que Pues No era el personaje Que estábamos O sea En ese sentido Pues ¿No? Como Esa Esa fisicalidad Y la forma que ella habla Y es ¿No? Este Estamos buscando otra cosa Pues ¿No? Ella es fantástica Este En lo que ella hace ¿No? Entonces Y Pues Nos aseguramos Con esto que fuera Luisa Pero Fue muy curioso Que en su momento Sí Casi casi que íbamos a hacer Casi una Este Una secuela O sea Este Sin creer Y hubiera estado padre Hubiera estado La verdad hubiera estado Muy chido Pero Pues ya tenemos la película Que queremos hacer Así que pues bueno Tal vez En un En un futuro Sí Creo que tu película Ya se estrenó ¿No? En En Francia Creo Si no mal Recuerdo No La película Se va a estrenar Ajá En Toulouse El 18 La primera función Y luego el 22 Este En Toulouse Francia Exacto Y después vamos a ir Al Festival de Annecy Que este Después si todo Como el Es el 25 26 Las funciones Creo Más o menos Muy bien Pues te deseamos lo mejor En esas funciones Gracias Y esperamos Estamos esperando Cuando se estren aquí en México Para este Para poder estar Ahí con Mirándolo Porque así Yo creo que va a ser una Va a ser un gran suceso Y creo que siento que Le va a ir muy bien La película ¿No? Con todo lo que Ha mencionado Y por toda la forma Y por todo el tema Creo que es una Va a ser una gran apuesta Y Y pues te deseamos lo mejor Allá en Toulouse Sabemos que Te van a Aplaudir Cuando termine Y vamos a esperar Este El estreno aquí en México Ay Muchísimas gracias Sergio Te agradezco mucho El tiempo Por supuesto Cuando ya estemos Este Digamos ya En esa fase ¿No? De compartirla más Con la Con la prensa Será un honor Que la puedas ver Y me gustaría mucho saber Qué es lo que opinas Porque esta película Para mí Es una película Que está La queremos hacer Para Para el público ¿No? Este Está pensada Para mi familia Para Para las personas Que quiero Pero para el público Me importa mucho Hacer películas Que se puedan conectar Con las personas De una manera profunda Así como a mí Me gusta ver Esas películas Así que Pues esperamos pronto Pronto Poderla compartirla Con ustedes Estás amenazando ¿Estás amenazando? Ahí te va ¿Llактиón? Si tú Más V Frodo Más O Sigelar ¡Gracias!